Ahora los queremos invitar a conocer el testimonio del sacerdote Gustavo Adolfo García. Fue él quien hace 14 años recibió una denuncia en contra de Fernando Caradima. Claro, y cuenta que en ese momento se reunió con el Cardenal Francisco Javier Arrazuriz, quien estaba junto al entonces Obispo Auxiliar de Santiago, Ricardo Esati, para entregarles una carta con el relato de los hechos. Suena el teléfono y me dice, mi padre, necesitamos conversar con usted ahora. Yo digo que eran, digamos, confidencias graves, es porque eran muy graves. Así recuerda Gustavo Adolfo García, el padrefito, el momento en que Verónica Miranda, ex esposa de James Hamilton, relató los abusos cometidos por Fernando Caradima en contra de quien fuera su marido. 14 años han pasado de aquel día. Dice que no dudó un segundo, era importante denunciarlos. Esas acusaciones de pedofilia no pueden quedar en el silencio. Entonces, pero tampoco las podemos tratar tan a la ligera, porque si vamos a hacer una acusación, tenemos que hacerla bien. Por ello, junto a la ex esposa de Hamilton, redactaron una carta narrando los hechos. El mismo padrefito acudió donde el cardenal Francisco Javier Errazuriz para hacer entrega de ella. Recuerda que en la cita, el año 2004, también estuvo presente el entonces obispo auxiliar de Santiago, Ricardo Esati. Sin leerla, Monseñor Errazuriz manifestó que la carta debía ser entregada en el tribunal eclesiástico. Sí le conté de qué se trataba. La verdad es que él se sorprendió, le costó mucho no creer. Y yo entiendo que a él le haya costado mucho creer, porque en ese entonces, en esos años, el padre Caradima era lo máximo en Santiago. El padre Fito cree que es poco probable que Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton sean las únicas víctimas de quien fuera el párroco de la iglesia El Bosque. Probablemente hayan sido muchos más, pero esos muchos más nunca dijeron nada. Y han sufrido en silencio los mismos ultrajes y la misma insatisfacción personal de lo propio que causó esto en forma silenciosa. 82 años de vida, 55 de ellos como sacerdote. Gustavo Adolfo García vive en Viña del Mar. Extensa carrera religiosa que le permite expresar sin ningún tipo de reparo su alegría por la visita al Vaticano de quienes tilda como los tres mosqueteros. Para el ex cabellan naval, la sanción de la iglesia contra Caradima podría haber sido más dura, aunque valora que ahora se ponga a final simbólico a las atrocidades que hasta la fecha se conocen que fueron cometidas por el cura Fernando Caradima. Lo bonito del santo padre es que reaccionó y rectificó y ya pidió perdón por los errores cometidos, por la mala información y citó por primera vez en la historia, tengo entendido, a estos tres a su casa y atenderlos en forma preferencial. Así, el padre Fito, el primer religioso en denunciar a Fernando Caradima, estima que la iglesia va a salir refortalecida de esta crisis que removió los cimientos de esta institución en Chile.